Mis lunares y tú, como en un GPS, miro tu posición en mí, tu lugar de agua estancada, de represa al límite. Desde la ciudad en que te has refugiado, busco tu sendero. Pienso en la velocidad del cambio de tu imagen, en la calle en que caminamos chispeantes. El dispositivo me ilustra por los lugares venideros, me muestra la cicatriz en tu muslo. El arco de tu cintura me informa sobre la distancia hacia tus hombros. Tu ubicación tiene lugar en un espacio que no domina, que proviene de un yo tan oculto, de un yo conformado por lunares. Dos de ellos se quedaron en tus dientes.